familia grande buenas noches nos encontramos aquí en la calle guayas como ustedes pueden ver ahí está toda la guayas por acá está el municipio el próximo viernes vamos a celebrar a mamás con varios eventos va a ser la mamá de las celebraciones viernes en la feria libre sábado todo esto va a ser lleno de ferias de emprendimiento más de 200 emprendedores y también vamos a tener nosotros un concierto artístico con talento ecuatoriano aquí en la guayas donde siempre se lo ha hecho no vamos a tener a las damas de hierro también vamos a tener a omar galindez el ex vocalista y vamos a tener también andrés aramillo como talento santarroseño y más otros talentos que tengamos no buenas noches esto aquí se va a trabajar pero lo que estamos nosotros en este momento es con el equipo para poder generar todo un monitoreo de este ambiente o de esta zona no el monitoreo allá nosotros colocamos una cámara en su momento si ven allá entre la calle entre la guayas pero en el hoya faro y guayas ahí en el semáforo ahí le vamos a incorporar dos o tres bullets más o menos aquí también en la calle guayas vamos nosotros a incorporar vamos a incorporar también lo que es otro punto de video vigilancia en este sentido aquí otro punto de vigilancia como ustedes pueden ver y allá en el municipio de santa rosa también vamos a colocar otro punto de video vigilancia con visión 360 grados para poder tener una noche para tener un monitoreo una noche hola hola para tener un monitoreo de toda la zona que va a ser la feria de emprendimiento y también lo que va a ser el evento artístico anoche lo que va a ser el evento artístico aquí en la calle guayas en la cual se está trabajando entonces se van a incorporar varios puntos buenas noches se va a incorporar varios hola se va a incorporar varios puntos aquí en esta zona para que la próxima semana el día viernes sábado y domingo se vaya a realizar los eventos y se pueda tener el monitoreo de toda la actividad y vamos nosotros de una u otra manera empezar a probar la sala de monitoreo que se está trabajando y que está lista para ser aprobado eso para informarles ustedes familia grande ciudadanía santa roseña como estamos planificando las cosas el evento que vamos a hacer también el día sábado va a ser un evento para recaudar fondos también para el tema de seguridad vamos a hacer nosotros el tema del evento artístico en la calle guayas y de a su vez pues vamos a solicitar a la gente que quiera donar pues donen no el que quiera apoyar con un dólar con toda lo que sea la intención es comprar una motocicleta comprar lo que nos alcance para poder entregar a la policía nacional y generar mayor patrullaje eso acompañado a todo lo que ya hemos hecho en la ampliación reconstrucción remodelación del destacamiento principal el apoyo de el mantenimiento de las unidades móviles la sala de monitoreo los puntos de biovigilancia el apoyo a los militares bueno todo lo que hemos realizado la entrega de motocicletas que hemos dado los cuadrones que hemos dado o sea todo lo que se ha trabajado a la policía nacional pero nunca es suficiente entonces esta vez queremos nosotros reactivar la economía fortalecer el emprendimiento celebrar a mamá y también trabajar en seguridad como ustedes pueden ver buscando mecanismos y estrategias distintas para que la gente pueda también aportar a la economía fuentes de trabajo directos indirectos que se puedan generar ese fin de semana que va a ser feriado y con esto nosotros poder también trabajar en la seguridad con la fuente de empleo con los ingresos económicos para la familia el dinamismo económico que se pueda generar haciendo también otro tipo de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad de la economía del emprendimiento y lo más bonito celebrar a mamita que el ser más querido que tenemos nosotros en la familia grande de santa rosa la provincia del país ahí está estamos trabajando son casi 9 y media de la noche estamos generando el tema de los puntos de videovigilancia ya ustedes verán luego verán de manera posterior las publicaciones o el puesteo que se va a realizar del trabajo que estamos nosotros ejecutando aquí en el canto santa rosa un abrazo para todo el mundo prepárense para el viernes sábado y domingo compartan la publicación síganos en las páginas redes sociales tiktok instagram facebook x youtube en todo lo que se pueda seguir para que ustedes también sean parte del apoyo no para largas sino el apoyo para todas las actividades que se van a generar en lo cual va a dar como resultado un apoyo económico para las diferentes familias que de manera directa e indirecta se van se van a beneficiar de estas actividades que estamos nosotros generando por celebrar a la mamá a la mamá de la familia grande bendiciones y un abrazo para todas